Bien, continuamos en la mañana de Tirando Paredes. Es una mañana diferente, especial, distinta, no solo de Fútbol Vive el Hombre. Lo tenemos aquí a mi izquierda, Juan Siganda, que ustedes lo están viendo a través de la imagen y la cámara que tenemos ahí aérea. Juan es un buen amigo, lo conocemos hace muchos años, de la época del Prado Padel, hace un montón de años atrás. Y Juan, con un grupo de amigos y socios también, terminaron formando hace cinco años el Indoor Padel MVD, del cual estuvimos muy presentes nosotros a través del programa, sobre todo en aquel momento, en el primer año y medio que empezaron a desarrollarse. Ya llevan cinco años, no sé si lo cumplió o está por cumplir, pero bueno, él nos va a contar. Y está claro que hay un desarrollo interesante del Padel en los últimos años, y hay un desarrollo de un montón de lugares, de canchas de última generación, sintéticas, de piso sintético y también de paredes de vidrio, donde el Indoor Padel tiene mucho que ver, no solamente en las propias canchas del Indoor. Se han extendido, hoy frente al nuevo centro, en lo que eran los galpones históricos de Kutza, hay canchas del Indoor Padel también absolutamente espectaculares, que las han estrenado hace poquito tiempo. Un deporte que tuvo su furor hace muchísimos años atrás, que después cayó sustancialmente, pero que hace unos años está aparte, seguramente con el desarrollo del Indoor Padel MVD, ha generado un revulsivo muy importante, y hoy prácticamente todo el mundo juega al Padel, hay un montón de canchas y prácticamente están todas repletas. ¿Cómo anda Juan Augusto Saluarte? Gracias por acompañarnos en esta mañana, ven acá en Tirando Paredes. Bueno, buen día Pichos, gracias por habernos invitado. Antes que nada, tenés una presentación especial. Dale, dale, vamos a mostrarle acá a los amigos, mirá que linda, tremenda, mirá que linda que está. No sé cómo va la cámara ahí. Mirá, allá arriba estamos. Torneo quinto aniversario, el logo de Tirando Paredes, Indoor Padel MVD, está espectacular. Y tenemos el logo del Indoor, pará, tenemos el logo del Indoor acá también con el logo de Tirando Paredes. Están preciosas, preciosas, preciosas. Esta queda acá, esta la vamos a poner acá arriba. Mirá, fijate, fijate acá tenemos, tenemos alguna de Fútbol Town que están, aquella de Urreta Vizcaya, aquella de Fútbol Town es de Pacheco, aquella de Rocha que uno de los jugadores de Rocha nos las regaló y nos las dedicó. Esta que tenés acá arriba, que no la toma la cámara, es de San Pablo de Brasil, una edición especial, es oficial, dedicada a todos los uruguayos que pasaron, por eso tiene el logo de Uruguay. Después acá tenés la carbonera, estas son de Fútbol Town, una marca espectacular que llegó el Uruguay para quedarse, que nos promociona. Esa que tenés azul ahí es la del Chino Recoa. Acá tenés la de Farola, defensor. Acá tenemos la MGR de Liverpool, campeón con la estrellita, campeón uruguayo. Acá tenemos la del bolso. Acá tenemos la de la franja. Aquella arriba de Fútbol Town es la de Messi. Después tenemos una de los amigos de Costel, de Minas. Y bueno, aquella arriba es la del Atlético de Madrid. Las de arriba no las toma la cámara. Así que vamos a poner ahora la del Indoor Padel acá, y la vamos a dejar con el logo de Tirando Paredes, absolutamente espectacular. Y tenemos alguna para sortear con la gente. Perfecto. 4 o 5 para sortear. Brillante. Nos encantó. Nos encantó. Bueno, contame un poco del Indoor Padel. Contame un poco la historia. ¿Cuándo es que cumple el quinto aniversario? Empezamos el 1 de abril del 2017. ¿Tenés prendido el micrófono, no? ¿Tenés prendido el micrófono? No, no lo tenés prendido. Ahí está. Ah, arriba. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, vamos a arrancar de vuelta. Contanos un poco, el Indoor, cuándo arrancó, cuándo se gestó, los años que tiene y todo lo que vos tengas ganas de contarnos. Bueno, buenos días para todos. Empezamos el 1 de abril del 2019, tal como vos describiste. Nos juntamos cuatro amigos de toda la vida. ¿Para qué está? ¿Equique? Enrique, Quique, Fede, Martín. Fede, Martín y vos. Y yo. Exacto. Empezamos con el proyecto. Bueno, lo generamos. Por suerte, hoy ya, pasados los cinco años, miramos para atrás y estamos súper contentos que esto haya seguido adelante y a su vez estamos súper contentos que el padel a nivel nacional y a nivel mundial haya tenido la repercusión que tiene. Creo que fuimos un poco los pioneros de esta nueva era acá en Montevideo. Ya me están pidiendo referir al Indoor Paddle. Y bueno, creo que estamos, como bien dijiste vos, estamos con este nuevo, segundo proyecto al cual le incorporamos a Ale, una persona muy querida en todo el ambiente del padel. A Fabricio, también, de la misma manera. Y bueno, apostamos a un proceso largo. Creo que el padel, tanto a nivel local como a nivel mundial, no para de crecer y creo que estamos en esa vía. Y más allá de Indoor Paddle, creo que hay muchos proyectos en Montevideo y en Uruguay que sirven para que haya muchos más deportistas. Creo que hay muchos deportistas. Hoy hay mucha gente que se está sumando. Y bueno, eso nos hace ponernos muy contentos también. Exactamente. Está claro que después de cinco años, hablando del lugar originario allá en Capitán Crobeto, para que la gente tenga una idea, Capitán Crobeto, digamos a poquitas, a la vuelta de Camilo Carrasco, es un lugar que ya está absolutamente sólido como estructura, que le han hecho un montón de mejoras. Yo voy los miércoles normalmente a jugar al padel y a lo largo del tiempo vos vas viendo progresivamente, para los que somos bastante taxistas, cómo van ido determinadas situaciones mejorando las, la verdad es un lugar espectacular, uno se siente muy cómodo, hay una especie de comunidad del Indoor Paddle MBD, pero se les ve muy sólido, por lo menos en cuanto al negocio que plantearon, este justamente que ya tiene cinco años se le ve muy sólido. Sí, nosotros, la prioridad nuestra y el legado es que tanto como vos lo decís, el cliente esté súper conforme, que los amigos disfruten, le hemos agregado clínicas médicas, le hemos mejorado las instalaciones. Contá quien está a cargo de la Clínica América, que es un doctor que queremos mucho. El Seba Morandi. El Seba Morandi, es un cra. Es un cra, te hace todo el servicio. Porque hay una cosa, Juan, que me parece interesante contarle a la gente, pasaba mucho esto antes, la gente juega al padel, la familia, chequea Seba, vamos a jugar al padel, ¿por qué? Porque de repente, el que ya no está acostumbrado a hacer deporte, decía, va, la pelota rebota en la pará y vuelve, me encanta, no tengo que ir a buscar la pelota. Entonces, eso hacía que fueran a jugar el papá, la mamá, los primos, los tíos, los amigos, bueno, está, los hijos, bárbaro. Pero el que no está acostumbrado a jugar a esto y va a una cancha de padel, entre que va hacia adelante, hacia atrás y que gira, se empezaron a generar con el tiempo, estoy hablando hace muchos años atrás, un montón de lesiones, producto justamente del padel y la gente se complica y deja de jugar. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces acontece que vivís laburando todo el día, vas a las corridas, llegás a la hora, entras, te pones a jugar, tres minutos, pim, 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 y se terminan lesionando. Entonces, ustedes vieron ahí algo que me parece un aporte extraordinario desde el punto de vista médico, de tener un fisio afuera de la cancha, que si vos querés de repente un ratito antes de empezar el entrenamiento, pasar por el fisio o después de jugar al padel, pasar por el fisio, lo podés hacer como una manera también de mejorar tu condición desde el punto de vista físico y sobre todo la salud de los músculos, cosa que muchas veces ha pasado de ver un montón de lesiones. Entonces, en ese sentido, cancha de sintético, de cristal, que ya no te pegás con la pared y te lastimas en serio, el piso que no es duro y la posibilidad que tiene el indoor hoy de un fisio para antes o para después de lo que es un partido de padel, que podés ir a jugar con cualquier amigo alquilando la cancha, me parece que son elementos que están dentro de una cobertura importante para tratar de cuidar la salud, de ese que es un deportista amateur, que al otro día tiene que salir a laburar. ¿Me explico? El pasto sintético y la arena han cambiado mucho, todo eso ha llevado a mejorar toda la parte de la salud del deportista, o sea, las lesiones disminuyeron en una cifra muchísimo, muy importante, más del 90% ha reducido las lesiones en el padel y obviamente que la gente que entrena prácticamente no tiene lesiones, se pueden dar lesiones como tú decís, en alguna persona que se reengancha, que no ha hecho deporte, por la facilidad que tiene para el padel y es lo que engancha a la gente, la continuidad del punto y de, bueno, eso es lo que tiene, una de las cosas interesantes que tiene. Pero bueno, sí, toda la parte de salud del deportista está vigente y está, quisimos dar ese servicio para justamente contemplar todo el rubro y cerrar el ciclo del que va a jugar, a entrenar y a, bueno, y a hacer la recuperación deportiva necesaria. Le sumaron después una cancha externa, que es abierta, por determinado momento, y sumaron una barbacoa espectacular, poca más. Si de repente vos, por ejemplo, tenés una empresa y querés un día, che, quiero pasar un día con mi gente de laburo, ir a jugar, divertirme, pasarla bien, bueno, tener la posibilidad también de una barbacoa para poder hacer un buen asado y pasar a la familia, cosa que normalmente ustedes hacen con los torneos, o sea, juegan los torneos, termina el torneo y terminan todos comiendo un asado en la barbacoa del indoor, que es un elemento que creo que genera la motivación también de formar una especie de comunidad que se repite mes tras mes en cada uno de los campeonatos que organizan. Sí, justamente ahora en este último torneo tuvimos 130 parejas participantes, hicimos todo eso que dijiste del asado, comunión, y bueno, es parte de lo que generamos todos los meses con nuestro circuito, que tenemos una decisión impresionante, y bueno, estamos en crecimiento con todo lo que son las actividades sociales, las actividades deportivas, torneos, todo tipo de competencia, cada vez está más elevada la cantidad de participantes. Bien, Juan, y para este quinto aniversario, ¿qué es lo que tiene previsto? Bueno, ahora en este quinto aniversario estamos con sorteos a través de nuestra página. ¿La página es Contemole a la gente? La página es IndorpadelMVD en Instagram y Facebook igual, y bueno, ahora hicimos el torneo aniversario, que hicimos una ceremonia especial el sábado, entregamos remeras como la que trajimos ahora para todos los participantes, y bueno, ahora vamos a seguir haciendo sorteos cada 10 días por todo el mes de abril, y bueno, ahora con el lanzamiento del nuevo club también vamos a hacer alguna confraternidad y con todos los clientes y amigos, obviamente, ¿no? Alguna cosa más vamos a hacer, alguna instancia más vamos a hacer. Si yo soy, tengo ganas de jugar, voy o pa, pero no tengo el campeón especial para jugar, no tengo una paleta porque la última que usé hace mil años necesitaría tener una paleta. Digamos que todos los accesorios deportivos para que puedas jugar, los tenés en el indoor. Sí, tanto en las dos sucursales que tenemos al día de hoy, tenemos calzado, indumentaria, paletas, todo lo que es necesario para jugar, a la gente nueva le prestamos las paletas para que vayan, tenemos todo el rubro cubierto. Y después tenés el vestuario de hombre que te puede pegar una ducha tranquilo, el vestuario de las damas que pueden hacer exactamente lo mismo. Vestuario para ambos, y bueno, ahora estamos terminando el nuevo centro, estamos ya, ya empezamos y estamos finalizando los vestuarios, y bueno. El nuevo centro tiene ahora originalmente cuatro canchas más. Nosotros tenemos cuatro canchas, el nuevo centro ahí frente al shopping, al lado de MBC y Estación Hogar, tenemos cuatro canchas y a partir del mes de julio seguramente no vamos a tener cuatro canchas más. O sea que ahí vas a tener ocho canchas de acá, ya tenés cuatro de acá un mes, van a haber un total de ocho canchas para poder alquilar. Un total de ocho canchas, y bueno, ahí se ha creado una buena comunión ahí en la parte del nuevo centro, entre todas las unidades de negocios que hay ahí, por suerte la aceptación es muy buena, estamos teniendo una convocatoria buena y bueno, vamos en el mismo camino que el indoor original, el indoor inicial, así que estamos súper contentos. O sea que hace cinco años crearon el indoor paddle en Capitán Crometo, ahí pusieron tres canchas, después agregaron una abierta, son cuatro canchas en total, pasan cinco años, tienen como una especie, para que la gente entienda, que decíamos de sucursal, abre otro lugar del indoor paddle en MBC, frente al nuevo centro donde ya tienen cuatro canchas más, y en un mes le suman otras cuatro canchas, o sea, habla de una estructura de negocio, de unidad de negocio interesante, fuerte, resaltable, destacable, con continuidad del tiempo, cosa que en este país no es tan fácil. No, no, no es tan fácil, creo que el paddle, una de las cosas que hemos analizado es que el paddle a nivel mundial está muy fuerte, muy fuerte, y bueno, aspiramos a que el proyecto es a largo plazo y aspiramos a que se siga subiendo gente, queremos que las escuelas y los colegios tomen el paddle como una actividad extracurricular, que eso sería necesario para que niños y jóvenes se acerquen, es un deporte válido para interactuar, es un deporte bueno que se juega en pareja, que el adolescente, el niño aprende a competir en pareja, bueno, es parte de lo que queremos sumar a esta segunda instancia de nuestro proyecto. Fabricio Gómez que dice, pa, muchachos, quiero la camiseta tirando pareja, esa está buenísima, Pillo es la tuya, sorteo es la tuya, por ese Sebastián González, el paddle excelente, hay algún amigo más que se ve que es amigo tuyo, dice, Pillo no vino con el pelo mojado, ayer tuvieron una agarrada bastante interesante, pará, el Grillo es que es el jugo habitualmente, el Grillo no hace tantos años que va, sin embargo, cada vez que voy es como parte integral del indoor paddle. Sí, falta, falta, al Grillo falta que lo pongamos en el staff de gente que trabaja. Y lo bien que juega, y cómo, de ser un paletero, cómo ha evolucionado, lo bien que está jugando. Bueno, una evolución constante, él físicamente está muy bien, entonces, la verdad que, y bueno, y mete muchas horas. Y mete un montón de horas. Entonces, ha evolucionado notoriamente. Exactamente. Le mandamos al Grillo, querido, un abrazo muy grande. Pará, que también tenés otros deportistas que dos por tres van a jugar, y algún técnico que anda ahí en la vuelta de fútbol, y algún jugador y exjugador. Sí, sí, o sea, jugadores han ido un montón, el rifle pandiani. El rifle pandiani, yo juego los miércoles a las ocho en una cancha, y el rifle juega con su pareja económico en la cancha al lado. Sí, hace muchos años que va. Un día hicimos en vivo, hicimos un vivo ahí, vos no estabas, yo lo vivo cuando vos no estás, así que lo puedo hacer tranquilamente, porque los guris, está Fabricio, está Pancho, son unos crames, dejan hacerlo, y era un tema de Uruguay, creo que era. Y el rifle estaba libre, el rifle tenés más allá de ser conmigo el vivo, hicimos un vivo espectacular, los dos, ahí en el indoor padel. Y los otros días, producto que se había levantado, terminó de jugar el padel, miró, se levantó el paro del fútbol uruguayo, estaba Fabricio, y el hijo de Fabricio, ¿puede ser? Sí. Ahí está. El sobrino. El sobrino. Fernando. Es Fernando. Le digo, Fabricio, hago un vivo acá, te pongo de fondo, sí, dale tranquilo. Y ahí hicimos algún vivo también en función de, lo bueno que tiene YouTube es que prendés el canal en cualquier momento. Y cuando la circunstancia lo amerita, pim, vas y lo haces. Por eso nos han acompañado varios jugadores, bueno, ha ido Diego, Forlán, Choricatro. Alguna vez he ido algún mediodía y me he encontrado justamente con Diego, que siempre dijimos con Diego, hacer un partido, y yo creo que a esta altura ya teme jugar conmigo. Porque lo último que le puede pasar a Diego es que perdió un partido conmigo al padel. La verdad, sinceramente. Exactamente. Bueno, y bueno, básicamente varios deportistas más, ¿no? Que van en horarios en algunas veces de mañana, mediodía, por suerte nos han acompañado bastante. Cada tanto parece Pablo Cueva por ahí. Sí, Pablo juega muy bien al padel. Muy bien, sí. Ha ido a jugar con todos los jugadores de primera categoría acá en Uruguay. Juega muy bien al padel, juega muy bien. Ya que estamos hablando de esto, aprovechemos, Juan. ¿Cómo está el padel de nivel uruguayo pensando en competencias, por ejemplo, continentales o pensando en eventos mundiales? Que ahí siempre fue un tema que Uruguay estaba medio en el debe, había una estructura, una organización, situaciones donde en lugar de pensarse en el colectivo, alguno del padel pensaba muy a nivel individual y eso nos lo hacía bien al padel. ¿En qué está ese tema? Bueno, nosotros, a nivel mundial, claramente Argentina, España, Brasil están en un escalón arriba de todo el resto del mundo. Brasil también ahora. Sí, Brasil tiene un desarrollo bueno del padel. Pero en todos estos últimos mundiales, todos los países han incrementado su nivel de una forma muy buena y Uruguay tiene valores muy buenos, juveniles muy buenos. Como todo deporte menor, cuesta desarrollarse y cuesta que capaz que todos los jugadores tengan un entrenamiento y un apoyo que sea acorde a lo que precisa el deportista. Pero bueno, creo que la materia prima está, hay jugadores muy buenos que han salido en estos últimos años, juveniles que están convirtiendo a nivel profesional. Y bueno, creo que estaría bueno que a nivel de lo que es la estructura oficial de deporte de este país, yo sé que no es fácil, pero creo que estaría bueno que se le dé un apoyo a los juveniles que se están dedicando y que viajan y hacen un montón de cosas, de esfuerzos. Creo que estaría bueno que el deporte nacional... ¿Hay algún apoyo de la Senada y la Secretaría Nacional de Deportes del tema? No, yo la verdad no estoy muy metido ni en la dirección del padel, ni tengo relación con la Senada. Solo tuvimos relación con la Senada que la verdad que nos atendieron de maravilla. En la época de la pandemia tuvimos una tensión espectacular, tengo palabras de agradecimiento porque la verdad que siempre dispuestos a solucionar los problemas, que eran problemas de todo tipo. Pero no tengo un real conocimiento de que sí hay un apoyo a los deportistas destacados en la actualidad. Esa es la realidad. Pero ojalá que se pueda dar porque hay materia prima muy buena y creo que Uruguay a nivel mundial no está tan lejos. Estamos lejos de esos tres. Eso sí, estamos lejísimos. Y del pelotón decir que no estamos tan lejos. Pero del pelotón no estamos tan lejos de llegar a encabezarlo o estar cerca. Claro, claro, claro. Yo recuerdo la época de furor de padel, cuando acá venía la Salles y Gatti que era hacer exhibiciones. Y recuerdo ahí dos, tres jugadores, ya pasando incluso el nivel que mostró Pablo Bosil en su momento. Con Pablo cada tanto charlamos mucho, obviamente hablamos de fútbol. Es empresario deportivo. Y había, yo me acuerdo por ejemplo de Fabián Ordóñez, Nicolás Marqués. Había jugadores, había uno chiquito muy calentón que era extraordinario jugando, no me acuerdo el nombre. Pero había jugadores que marcaban un nivel y una diferencia. Yo no veo tanto eso hoy. No, lo que pasa es que los torneos oficiales se desarrollan en clubes puntuales. Y bueno, hay jugadores que hoy, por ejemplo, hay varios que están compitiendo ya en el exterior, en alguna liga que se juega a nivel mundial. Entonces, pero hay jugadores a nivel local como para explotar y para que tengamos una buena performance a nivel mundial. Si yo quiero, tengo a mi hijo, que le encanta, pero quiere aprender en serio, quiere dedicarse más canchas, horarios, profesores, todo eso tiene lindos. Bueno, nosotros en los horarios de la mañana estamos dando clases, tenemos tres profesores en Nuevo Centro y tenemos tres profesores en Malvin. O sea, tenemos gente que se dedica a la parte inicial, avanzados, intermedios. Tenemos la cobertura para que la gente vaya a entrenar, vaya a distenderse, vaya a aprender. O sea, hay gente que le gusta más que su entrenamiento sea más recreativo. Exacto. Otro más técnico. Bueno, esa necesidad la descubrimos generalmente en los horarios de ocho a tres de la tarde. Recién me hablaba de los socios que tenés justamente en estos emprendimientos. Hay gente que trabaja en el Indoor Padre que yo quiero mucho, que además no se escuchan habitualmente. Mi amigo Pancho. Pancho es un asilo que escucha el programa, manda mensajes siempre. Ale Kiodi, que no escucha tanto, pero él es un amigo personal. Que incluso, vos ya no lo recordás seguramente, pero quien acerca a Le Kiodi a ustedes es quien habla humildemente, porque yo lo conocía, Ale. Tenía una capacidad enorme de generar vínculos y una capacidad enorme para armar partidos con tanta gente, con tanta cantidad de horas de cancha. No es tarea sencilla. No es tarea sencilla. Entonces vos podés poner la cancha en una aplicación que seguramente te la van a alquilar al toque. Ahora, vos lo que necesitas es un seguimiento del tipo que te alquila. Porque el de la aplicación te alquila un día, te puede alquilar otro día y quizás otro día no te alquile. Y ustedes lograron una continuidad en la gente que la alquila. Por ejemplo, yo hace cinco años, los miércoles a las ocho de la noche la tengo en la cancha hace cinco años. Más allá después del tema de la pandemia, que bueno, hubo circunstancias que fueron diferentes. Y yo creo que hay mucha gente que va en el mismo sentido. Entonces ahí es cuando vos formás realmente una comunidad. Cuando vos sabés que tal día, tal hora juegas a fularito en tal cacha, vos estabas jugando el lado al lado y se repite prácticamente a lo largo de todo el año. Entonces, cuando terminás de jugar, te pones a charlar con él al lado, que lo ves todos los días y terminás generando vínculos que después se terminan reafirmando en un asado, en esto, en el otro. Che, y si jugamos un partido un día juntos, ¿me explico? Yo creo que eso es un mérito enorme que han tenido ustedes. Para esa tarea, que no es tarea sencilla, Alejandro hace un laburo realmente espectacular. Después tenés a mi amigo San Román, el San Ro, que es tan carajo, no sé si te lo cuenta a vos, pero el San Ro cuando llega y puede, mete en la tele justamente el programa, nos da para adelante San Ro. Quiero decirle a la gente, San Ro no va para adelante, Pancho no va para adelante, el Ale nos da para adelante, Quique me va para adelante, los Fabricio, padre, Fabricio y sobrino, nos van para adelante. Vos no nos das tanto para adelante, mirás poco, no tenés idea quiénes somos los que estamos acá, eso es lo de menos. Vos estás a otro nivel, pero les quiero mandar un avance muy grande a todos los gurises que están ahí que laburan y que forman parte de un estado importante para que esto funcione. Ni hablar, ni hablar. El programa, lo que pasa es en horario laboral generalmente. No, no pasa nada. Hoy hacemos una... La plataforma tiene la particularidad que queda todo colgado, viste, tuki, tuki, tuki. Pero, no, pero mirá, una de las cosas que pasó cuando iniciamos el club fue el apoyo que tuvimos tuyo el primer año, fue para nosotros era importantísimo, hacía 20 años que nadie ponía, nadie apostaba a la radio en ese momento. Y bueno, después a todas las plataformas de internet. Hoy por hoy, en este último torneo que hicimos, que hicimos una acumulación de estos cinco años, sponsor que teníamos cuando arrancamos, así como vos, quisieron participar. O sea, eso nos deja tranquilo que hicimos una buena relación con todo desde el inicio. Y bueno, eso para nosotros es importante porque quiere decir que vamos dejando una huella que sigue estando ahí, que cuando precisamos contar con la participación de muchos, lo logramos. Y bueno, en el caso de Tirando Paredes, que estamos desde el inicio, que el primer año tuvo una participación muy fluida, la verdad que nosotros lo valoramos mucho y siempre nos acordamos desde el día uno de todos los que nos están acompañando, ¿no? O sea, eso es algo que capaz que no se nota, pero para nosotros tiene mucho valor. Mirá lo que pone Federico Oliver acá, dice, muchachos, en el interior se juega mucho pádel, Salto, Paisantú, Artigas, Rivera. Es como Montevideo, como que Montevideo no está de todos los departamentos que nombraste, Salto y Paisantú, Salto... ¿Cómo mete Salto Deportista en todo? Salto particularmente tiene una escuela de pádel que está hace muchísimos años, Alejandro Sousa ya es uno de los referentes, es una persona que ha entrenado muchos niños, que lo sigue haciendo el día de hoy. Hay otros emprendimientos nuevos, en el mismo Salto ya hay, debe haber cinco clubes, o sea, y sigue generando deportistas destacados a nivel juvenil, históricamente las juveniles en la selección, muchísimos, muchísimos jugadores. Y bueno, Paisantú también, varios emprendimientos, Tacuarembó hoy tiene dos canchas cerradas y va por sus segundas dos canchas en el mismo club. No, a nivel nacional se tienen que haber instalado más de doscientas cincuenta canchas estos últimos, este último año y medio, dos, seguro, en diferentes departamentos. Ahora en Artigas... Si ponele que yo tenga, que yo tenga un lugar determinado, digo, che, acá podría meter una buena cancha de pádel. Tengo un lugar pelotudo, grande, importante, bien techado. ¿Yo me puedo comunicar con ustedes? ¿Ustedes me hacen la gestión y me traen la cancha del exterior? Nosotros tenemos ese servicio de instalarles a complejos deportivos las canchas, le hemos instalado, hemos instalado canchas acá en Montevideo porque creemos que, porque vos podés decir, ah, pero te estás poniendo tu propia competencia y nosotros no lo vemos desde ese punto de vista, lo vemos que necesitamos más canchas para que la gente juegue más. Para que haya más gente vinculada... No tiene sentido que la gente a las ocho de la noche no pueda jugar en ningún lado porque está todo lleno, o sea, quiere decir que se precisan canchas y sí, nosotros, una de las cosas que hemos hecho a lo largo de estos cinco años es traer canchas, instalarlas en diferentes puntos del país y creo que no es solo instalar la cancha, creo que hay que dedicarle, como lo mismo que vos dijiste hoy, con, por ejemplo, con Ale, con las personas que tenemos para, o sea, el club no se llena solo, hay que gestionarlo, no es tan fácil, no es fácil llenar ocho canchas todos los días, hay que trabajar. Y bueno, al interior del país hemos instalado un sinfín de canchas que, bueno, que hoy por hoy, por suerte, estamos contentos que a todo le va bien, ¿no? Claro, 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 exactamente. Bueno, Juan, escuchá, para cerrar este rato que hemos charlado, me hablaste que próximamente van a hacer una especie de lanzamiento de lo que está pasando frente a Nuevo Centro, que ya tienen cuatro canchas que son todas cerradas, que los vestuarios están a punto de quedar espectaculares y se viene por el mes que viene cuatro canchas más. ¿Cuál es la idea que tienen de, digamos, de lanzamiento que seguramente lo deben haber charlado entre los socios? Bueno, en realidad tenemos varias ideas, no concretamos una ceremonia final, de decir, bueno, hoy aperturamos, hacemos una exhibición, invitamos deportistas, clientes, hacer algo bueno para que la gente también a nivel de pádel pueda venir alguna figura del exterior, capaz no hemos cerrado todavía esa inauguración, pero bueno, ni hablar que queremos que participen toda la gente allegada y todo lo que no conocen del pádel, también queremos que se divulgue y que queremos que, bueno, que el club tenga una inauguración acorde a lo que hicimos, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Te vamos a hacer un programa de ahí, si tienen ganas, te vamos a hacer un programa en vivo en directo de ahí y vamos a poner al grillito de un lado, vamos a poner a este chico, el entrenador que juega al costado mío, los miérgoles. ¿El entrenador? Claro, que me nombraste recién, lo vamos a poner al costado también para jugar con nosotros, para charlar con nosotros y vamos a llevar un par de figuras más del ámbito del deporte y del fútbol y vamos a hacer una mesa linda y vamos a hacer un gran programa, siempre y cuando tengas ganas. No, 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 estamos súper agradecidos, siempre están invitados, el club es para ustedes, para hacer el programa en vivo, sin problema, ojalá, digo, buenísima la idea. Así que nada, bueno, ¿querés mandar saludos? Porque hay un lote de amigos que te están mirando. No, no, en realidad agradecer a todos los que nos apoyaron desde el principio, amigos, empresas. ¿Cuántos trajiste? ¿Cuatro remeritas para sortear con la gente? Hay, sí, cuatro hay para, no, me pediste una para... Una para mi mujer. Una para tu señora. Exactamente, a Dani le mandamos un beso grande y hay tres para sortear con la gente. Y hay tres para sortear. Me encantó, me encantó. Están re lindas, re lindas, muy lindas de verdad. Las vamos a sortear, vamos a sortear de repente una por día, así seguimos con la marca de Lindor Padel por unos cuantos días más. Gracias por estar, hasta cualquier momento, cuando vos quieras, la casa es de ustedes. Muchas gracias. De vos y de todo lo que te acompaña, no solamente tú. Muchas gracias. Dale.